¡Hola corazones! Gracias por estar aquí acompañándome en un nuevo vídeo. Qué bueno que ya estamos aquí todas las amigas reunidas, porque hoy vamos a cocinar. Sí señor, vamos a preparar tres recetas deliciosas con el espíritu de otoño. Porque ya saben, tenemos que vivir intensamente cada temporada y una manera de hacerlo, por supuesto, es por medio de la comida. Así que prepárense. Espero que disfruten las recetas, que disfruten el vídeo y si es así, no se olviden de darle manita arriba y también de suscribirse para que no se pierda ninguno de los vídeos que subo cada semana. Y por favor, síganme en mi Instagram. El saludo de hoy se lo quiero dedicar a mi preciosa, a mi corazón adorada, a mi amiga Nélida, que siempre está aquí conmigo en cada vídeo, además de que me regala comentarios muy bonitos y llenos de cariño. Y yo eso lo aprecio muchísimo. Gracias mi vida. Y no solo te mando saludos, sino también un abrazo rompehuesos, repleto de mucho amor y besos tronados. ¡Hasta Miami, Florida! Amo la decoración. Me encanta crear ambientes felices, hogareños. Esto lo hago en todos los rincones de mi hogar porque yo soy de las personas que piensa que la decoración hace la estancia en casa más feliz. Y por supuesto que la cocina no nos puede faltar, ya que es un espacio en donde pasamos horas y horas todos los días, ya sea lavando los trastes, cocinando. Y fíjense que hoy en la mañana fui al supermercado a comprar las cosas que necesito para la comida. En eso que me encuentro con este ramo de flores naturales tan preciosas, con una combinación de colores muy otoñales, que por supuesto no me pude resistir y me las traje a la casa. A mí de por sí me encantan las flores, ustedes ya saben. Yo siempre estoy decorando mi hogar en todas las temporadas del año con ellas y hago una mezcla de flores naturales y artificiales. Aunque aquí en la cocina específicamente prefiero que sean naturales porque es cuando más siento la inspiración. Y algo que hago para prolongar su vida y que sí funciona y que yo ya les he compartido en otros vídeos es agregar dos cucharadas grandes de azúcar a el agua. Y esto hace que se vean las flores más bonitas por más tiempo. Y como les digo, ya les compartí este consejo en otros vídeos, pero lo vuelvo a repetir porque se me da la oportunidad y aparte para mis corazones que hoy me están viendo por primera vez. Otra cosa muy importante para crear un ambiente feliz en nuestro hogar definitivamente son los aromas. A mí me gusta mucho utilizar los aceites esenciales. Aquí estoy agregando unas cuantas gotas en este difusor. Es un aroma a pan de jengibre, un aroma suavecito. Empieza a salir este humito que se esparce en todo nuestro hogar. También disfruto muchísimo las velas aromáticas y estas las prendo todo el año. Porque díganme corazones, por ejemplo, cuando llegamos de nuestro trabajo y estamos ahí todas cansadas y de repente abrimos la puerta y percibimos un aroma delicioso, luego luego te hace pensar en hogar. También disfruto mucho las ceras aromáticas. Esta, por ejemplo, tiene aroma a pie de calabaza y de esta manera no sólo disfrutamos un ambiente más feliz con un aroma agradable, sino también por medio de él podemos sentir más el espíritu de la temporada que estemos viviendo. Como por ejemplo, ahorita otoño. Hoy vamos a preparar una deliciosísima pasta de calabaza y para eso por acá tenemos nuestra calabaza estrella. Y vamos a comenzar cortando de lado a lado, digamos lo que es la colita y aunque parece bien fácil, créanme que no es tan fácil, me tomó su tiempo. Así que con cuidado. Miren, acá también estamos haciendo lo mismo. Pasamos el cuchillo, le damos golpe y ahí va y ahí va y ya salió. Ahora lo que hacemos es acostarla y luego la vamos a pelar porque obviamente no necesitamos la cáscara. Este procedimiento yo lo estoy haciendo utilizando un pelapapas, pero si ustedes quieren usar un cuchillo, entonces adelante caminante. Lo importante es hacerlo con mucho cuidado porque no queremos lastimarnos. Una vez que ya terminamos de pelarla, entonces así es como se ve, bien amarillita. Ahora la vamos a partir a la mitad y lo hacemos de lado más delgadito, aquí en donde está la cintura. De esta manera, según yo, es más fácil. Miren, todavía cuesta trabajo, pero no importa porque vale la pena. Queda una calabaza, una pasta tan deliciosa. Y bueno, miren, aquí ya la partimos a la mitad. Ahora hacemos lo mismo. Aquí estamos pasando el cuchillo, partimos a la mitad y luego la vamos a poner boca abajo. Y ahora vamos a cortar en tiras largas. Estas tiras que no nos vayan a quedar muy gruesas y después las vamos a cortar en cuadritos. Estos cuadritos que queden chiquitos, porque mientras más chiquitos, menos tiempo se tarda cocinándose. Luego las vamos a incorporar aquí en esta olla en donde vamos a preparar la calabaza. Y ahora miren, por acá tenemos este pedazo también. Lo cortamos a la mitad y luego con una cuchara vamos a quitar todo lo que es la semilla que más adelante vamos a cocinar. Ahora la ponemos boca abajo y vamos a cortar en tiras y luego en cuadritos. Estos cuadritos se vienen acá en nuestra olla y ahora sí estamos más que listas. Miren, ya vieron nuestra olla bien llena. Ahora nos vamos a la estufa y por acá llegó con suficiente agua para poder hervirla. Claro que vamos a prender el fuego. Este es a fuego alto y luego vamos por la sal. Aquí es completamente al gusto, como ustedes quieran. Yo normalmente mi medida son dos pizquitas, así que eso es lo que estoy haciendo ahorita. Por acá nos traemos la cuchara. Vamos a darle una pequeña movidita y ahora sí, corazones, después de esta movidita. Vamos a poner la cuchara en un lado y vamos a traernos la tapadera y esperamos a que hierva. El tiempo varía dependiendo qué tan grande sea su olla, cuánta calabaza estén cocinando, pero una manera fácil de saber si ya está lista es con un tenedor. Miren, aquí tomamos un cuadrito de calabaza y si ya no se queda atorado en el tenedor, eso quiere decir que ya está suave y también quiere decir que ya está lista. Así que a este punto lo único que nos queda hacer es apagarle al fuego y ahora vamos a esperarnos un ratito a que se enfríe o por lo menos a que esté tibia. Y la razón es porque vamos a agregarla en la licuadora y si lo hacemos así de caliente podemos tener un accidente. Y claro que no queremos que eso pase, además de que también podemos descomponer nuestra licuadora. Por eso mejor nos esperamos un ratito y ya que pasó ese tiempo por acá ya estamos agregando la calabaza en la licuadora. Ahora para poder molerla vamos a agregar una taza de agua con la que hervimos la calabaza. Aquí la agregamos y después de esto pues ya nada más nos queda ponerle la tapadera y ahora sí apachurramos este botoncito de por acá y le damos al... Por acá en la estufa nos traemos este sartén y también tenemos aceite de oliva extra virgen. Realmente les recomiendo que utilicen aceite de oliva para esta receta. Y bueno ahora vamos a agregar una cantidad digamos generosa. Aquí lo vamos a agregar en el sartén y esperamos a que se caliente. Por lo mientras por acá les enseño estas ramas de salvia fresca que son súper importantes en esta receta porque le dan el sabor único y especial. Vamos a deshojar la rama poniendo estas hojas aquí en este pequeño bol y les digo le da un sabor muy muy especial así que no la vayan a humitir. Estas ramitas, estos tronquitos también los vamos a utilizar más adelante así que guárdenlos. Y ahora miren aquí tengo la hoja ya en el aceite y si empieza a sacar burbujitas eso quiere decir que ya está lista. Entonces ahora sí ponemos todas nuestras hojas y vamos a mover aquí con una cuchara para acá para allá porque nada más queremos que medio se doren, que tengan un color verde más oscuro, que no vayan a quedar cafés porque si quedan cafés eso quiere decir que ya les dimos en la torre. Y lo que queremos también es que suelten su aroma, su sabor aquí en el aceite. Y bueno ahora sí ya las vamos a sacar porque les digo no queremos que queden muy muy doradas y las vamos a poner en este pequeño bol. Aquí venimos por estas otras hojas con cuidadito que no nos vayamos a quemar y las ponemos en el bol. Y ya les digo nada más tienen que tener el color un verde más oscuro. Por acá en el sartén ya estamos agregando nuestra salsa de calabaza que ya tenemos previamente molida. Aquí la agregamos y luego con una cuchara vamos a mover con cuidadito para que se incorpore perfectamente el aceite con nuestra salsa. Y ya que lo logramos, ya que está todo bien incorporado, entonces ahora vamos a agregar un poquito de sal. Ya saben esto es al gusto como ustedes quieran. Yo solamente utilizo dos pizquitas y esta es mi medida y en serio que siempre queda perfecto con estas dos pizquitas. Bueno ahora vamos a darle esa movidita aquí de rapidito para que se disuelva muy bien y también vamos a agregar los tronquitos de salvia. En este caso nada más es un tronquito. Lo vamos a sumergir y esto va a darle más sabor, va a soltar el perfume y todo de todo. Así que aquí le damos esa movidita y vamos a esperar unos minutos a fuego bajo. Por lo mientras por acá nos traemos esta olla con agua y también vamos a agregar un poquito de sal. Ya saben, dos pizquitas. Aquí viene la segunda y luego vamos a esperar a que hierva. Así que le damos una movidita para ayudarle a disolverse y ahora sí vamos a poner la cuchara por acá y que hierva. Otra cosa que casi se me olvidaba pues es la pimienta. Aquí le estamos poniendo un poquito a nuestra salsa al gusto, ya saben, y también le vamos a dar una movidita para que todo quede bien incorporado. Una movidita con cariño, con amor, que la comida así se debe de tratar con mucho, mucho amor. Y bueno, ahora vamos a esperar a que hierva el agua y aquí nuestra salsa pues ya empezó a burbujear, ya se fijaron. Eso quiere decir que ya casi está lista. Si necesitan ponerle un poquito más de agua para que quede menos espesa, pues lo hacen. Y ahora sí, miren, a este punto ya nada más vamos a quitar el tronquito, ya soltó su sabor y también vamos a agregar mantequilla, al gusto la mantequilla. Esto va a hacer que quede más cremosita y aparte le va a dar más sabor. Aquí vamos por la cuchara, vamos a darle esa movidita, ese bate que bate, el chocolate. Aquí movemos, movemos y ahora corazones, lo que hacemos es revisar por acá la olla con el agua, ya está hirviendo. Así que miren, llegó la pasta. Yo estoy utilizando esta que me encanta porque saben que no está hecha a base de harina, está hecha a base de vegetales, así que por eso es que me re te encanta. Aquí voy a agregar toda la caja y también voy a agregar esta otra pasta que tiene una forma así como si fueran chupirules. Me gusta mezclar dos tipos de pasta porque así le gusta a mis hijos y por eso estoy mezclando dos diferentes. Aquí la vamos a echar y ahora vamos a darle una pequeña movidita y vamos a esperar a que empiece a hervir. Por acá tengo unos gatitos que tienen, pero si bien consentidos a mis pies, bien a gusto, descansando. Y saben que corazones, aquí en su casa yo siempre ando en calcetas, en pantuflas, estoy pero sí súper acostumbrada. Y son de gatitos porque ustedes saben que yo amo a los gatos. Y bueno, ya regresando acá a la cocinadera, la pasta ya estuvo hirviendo por 15-20 minutos y ya está lista, pero ustedes saben que el tiempo depende de cuánta pasta estén cocinando, aunque una manera de saber si ya está lista es simplemente probando una de ellas. Y la consistencia tiene que ser ni muy suave ni muy dura. La mía ya está en su punto. ¡Al dente! Así como dice el italiano. Y ahora sí, miren, nos traemos este cucharón colador. Vamos a escurrir la pasta, que quede bien, bien escurridita. Y luego directamente la vamos a transferir acá en nuestra salsa de calabaza. Venimos por más pasta y vamos a hacer lo mismo, escurrimos y la transferimos a nuestra salsa. Ahora venimos por esta cuchara. Aquí vamos a incorporar muy bien los ingredientes. Vamos a dejar bien bañadita la pasta. ¡Ay, corazones! A este punto estoy que ya no me aguanto del antojo. Y lo bueno que a este punto ya nada más apagamos el fuego y nos traemos nuestro plato. Y aquí vamos a agregar una porción generosa, porque claro que nos la merecemos. Así que aquí vienen estas cucharas. Y luego también llegaron nuestras hojas de salvia, que previamente ya tenemos doraditas. Y que no solo se ven bonitas aquí como decoración, sino que también saben deliciosas. Claro que nos las vamos a comer. Y a este punto podemos agregar un poquito de queso parmesano. Eso ya es al gusto. Y ahora sí, corazones, a disfrutar. Se ha dicho. Es una pasta cremosita, deliciosa, que se la recomiendo muchísimo, muchísimo. A ustedes y a toda su familia les va a encantar. Además de que es una receta perfecta para la temporada de otoño. ¿Saben qué, corazones? A mí me encantan las ensaladas. Me declaro fanática de ellas. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes esta que es muy, muy deliciosa. Para eso nos traemos este sartén aquí en la estufa. Lo vamos a dejar a fuego medio. Y luego tenemos mantequilla. ¿A quién no le gusta la mantequilla? Aquí estoy agregando solo dos cubitos. Y con la cuchara vamos a ayudar para que se disuelva perfectamente. Ahora tenemos almendras. También díganme a quién no le gustan las almendras. Pero también pueden utilizar cacahuates o nueces. Lo que más les guste. Seguimos moviendo, moviendo constantemente para que nada más queden doraditas. Y ahora algo que a mí me gusta hacer es agregar un poquito de azúcar morena. Nada más así dos pizquitas para que le dé ese sabor a caramelo. Seguimos moviendo como un minuto más. Y entonces ya podemos transferirlo a este pequeño bol. Aquí vamos a esperar a que se enfríen. Por lo mientras, por acá tenemos este vegetal que yo conozco con el nombre de col. Pero también se conoce como repollo. Y bueno, lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad. Aquí le damos golpe. Ya nos quedaron estas dos mitades. Las ponemos boca abajo. Y ahora vamos a cortar en rodajas. Así como medias lunas. Que queden delgaditas, ¿eh? No queremos muy grueso. Esta colita no la ocupamos. Así que la vamos a quitar. Y seguimos cortando. Ahora nos traemos nuestra coladera. Y lo vamos a transferir aquí todo nuestro vegetal. Toda la col. Luego la traemos acá en el fregadero. Y vamos a lavarle muy muy bien. Que quede bien limpiecita. Vamos a escurrirla. Y también nos vamos a traer este bol. Y luego nos vamos a traer nuestra col. Que ya está bien lavada y escurrida. Aquí voy a agregar dos puños. Y el resto lo voy a guardar para preparar una ensalada el día de mañana. Primero Dios. Así que ahorita solo dos puños. Por acá llegó la cebolla. Y aquí lo que vamos a hacer es cortar de lado a lado. Vamos a deshacernos de estas colitas. La cortamos a la mitad. Y también vamos a quitarle la cáscara. Luego vamos a cortar en medias lunas. Que nos quede bien delgadito. No queremos que queden ahí todas gruesas. Llegó el bol. Y por supuesto que vamos a transferirla. Y si ustedes dicen. Es que a mí no me gusta rugir como león. A mí no me gusta la cebolla. No quiero cebolla. No hay problema corazones. Es completamente al gusto. A lo mejor nada más quieren agregar bien poquita. Pues entonces poquita. Y bueno acá llegó este pimiento rojo. Para darle color a la ensalada. Y lo que hacemos es cortarlo a la mitad. Y luego vamos a hacer dos pequeñas cortaditas de lado a lado. Y con la mano jalamos esas venas. Ahora estamos cortando estas tiritas. Bien delgaditas delgaditas. Y esto de color blanco no lo queremos. Ya se va. Seguimos cortando en tiritas muy muy delgaditas. Y ya saben eh. Mientras más delgadito más fácil de comerse. Acá llegó otra vez nuestro bol. Y por supuesto que vamos a agregar el pimiento. Junto con los demás vegetales. Y también tenemos este pimiento de color amarillo. E hicimos el mismo procedimiento. Lo cortamos en tiritas bien bien delgaditas. Y ahora aquí lo transferimos. Por acá llegó mi favorita. Que es la arrugula. Pero si a ustedes no les gusta. La pueden sustituir por espinacas por ejemplo. Y lo que hago es simplemente agregar dos puños. El resto lo voy a guardar para una ensalada el día de mañana. Y ahora para darle un toquecito de dulce. Tenemos esta pera que la vamos a cortar a la mitad. Y luego estas dos mitades también serán cortadas a la mitad. Y algo que tenemos que hacer antes que nada. Es deshacernos de este huesito que está aquí. Miren aquí lo cortamos. Ya se va. Y ahora vamos a hacer medias lunas. Que queden bien delgaditas. Ya saben bien delgadito. Todo finamente picado. Y una vez que ya terminamos. Por supuesto que nos vamos a traer nuestro bol. Y aquí vamos a agregar las peras. Ahora corazones no podemos olvidarnos de las almendras. Que hace un ratito estuvimos dorando. Y estas son helado crujiente de la ensalada. También vamos a agregar una pizquita de sal. Igual vamos a agregar una pizquita de pimienta. Y esto nos va a ayudar a intensificar los sabores. Vamos a guardar nuestro bol. Porque ahora vamos a preparar un aderezo increíblemente delicioso. Para acompañar nuestra ensalada. Así que nos traemos este bol. Y también tenemos vinagre de manzana. También por acá tenemos mostaza. Que solo vamos a poner una cosita pequeña. Y ahora aquí está la miel. Esta nos va a ayudar a darle un toquecito dulce. Vamos a agregar una pizquita de sal. Una pizquita de pimienta. Y no nos puede faltar el aceite de oliva extra virgen. Así que aquí lo agregamos. Ahora con este globo. Vamos a darle ese bate que bate. Que todos los ingredientes se hagan amigos, vecinos, compañeros. Llegó nuestra ensalada. Y aquí vamos a empaparla. Que quede bien bañadita. Luego vamos a mover estos ingredientes. Para que se incorporen. Para que suelten los sabores. Y ya por último. Lo único que nos falta es el blue cheese. Ay, a mí me encanta el blue cheese. Pero puede ser el queso que sea de su preferencia. A lo mejor les gusta más el parmesano. El que ustedes quieran. Y bueno, ya que está aquí agregado. Ahora nada más vamos a darle una movida muy muy pequeña. Para que el queso se esparza en toda la ensalada. Y ahora sí, corazones. Pues nos traemos nuestro plato. Y vamos a servirnos una porción generosa. Y ya saben. Nos podemos comer esta ensalada así solita. Y sabe increíblemente deliciosa. Pero también la podemos acompañar con un filete de pescado. Empanizado, empanizado, frito. O igual con una pechuga de pollo. Como ustedes quieran. Es una ensalada muy muy rica. Corazones. Ahora les voy a compartir uno de mis postres más favoritos de esta temporada. Porque es delicioso, calientito y facilísimo de preparar. Y miren, para eso necesitamos una taza de cerámica. Aquí la ponemos y luego tenemos también manzana picada. En pequeños cuadritos. Aquí vamos a agregarla. Y luego por acá tenemos azúcar morena. Y también canela en polvo. Vamos a darle una pequeña movida a estos ingredientes. Y luego los llevamos a el microondas por solo 30 segundos. Ya que pasó ese tiempo, aquí lo tenemos. Y vamos a darle una segunda movidita. Después vamos a agregar mantequilla derretida. Y también tenemos dos cucharadas de leche tibia. Estamos aquí agregándola. Después tenemos esencia de vainilla. Y también azúcar morena. Tres cucharadas de harina de todos los usos. Y por último, una pizquita de polvo para hornear. Vamos a darle una movidita por aquí, por allá. Para que todos estos ingredientes se mezclen perfectamente. Y una vez que ya terminamos de hacer esta mezcla. Ahora simplemente lo llevamos al microondas por un minuto. Y después de ese tiempo, aquí tenemos nuestro pastelito bien calientito. Suave, con un sabor, corazones. Que te lo quieres devorar en una mordida. En serio, que es una cosa increíblemente deliciosa. Y a mí en lo personal me gusta acompañarlo con helado de vainilla. Porque la mezcla de lo frío con lo calientito como que intensifica el sabor. En serio, corazones, lo tienen que hacer porque les va a encantar. Y ya vieron que no es nada de difícil y súper, súper rápido. Y bueno, amigas mías, hemos llegado al final de este video. Pero les agradezco muchísimo el que estén aquí conmigo acompañándome, cocinando. Espero que las recetas hayan sido de su agrado. Y que sí las hagan, ¿eh? Porque yo sé que les van a encantar. En especial el panquecito del último. Oh, por Dios, es una cosa deliciosa. Y bueno, también les quiero decir que ya pronto vamos a empezar a hacer manualidades navideñas. Transformaciones y todo esto. Así que no se pierdan los siguientes videos. Por ahora, me despido. Les mando un fuerte abrazo lleno de cariño. Y muchos besos tronados. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!